Llega un gran espectáculo internacional a Monjas, Jalapa. MTN presenta un rodeo de alto nivel con montadores campeones de Brasil, Cuba, Honduras, El Salvador, México y Guatemala. Siente la emoción y vibra este 5, 8 y 9 de febrero desde las 18 horas. En el Coliseo Carlos R. Telles patrocinan Extra Brava, Pepsi, Isuzu, Toyota, Camiones Zino, Bantrab, Cooperativa Guayagán, la Asociación de Ganaderos de Monjas, Jalapa y MTN Corporation, la nueva era del rodeo.